El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa ¿Por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita Ahí descargó el primer cuerno Cuatro y cinco Entran primero ¿Vos a quitarle? No alcancé Déjame ir a la puerta Cierra, quítame la cola Uno, dos, tres, cuatro Se abrió La una me las arrancan, señores No sabía que aquellos tres Que eran pa' bajarlo al agua Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Batió a aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeado Todos talaron sus cuernos Hasta haberlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Nos curamos De volar La próxima vez se quieren pasear 15 veces en el traje Salgan 10 minutos antes del horario Vámonos a puertas Así les da chance de pasearse 10 veces aquí en frente de la gente Ahí la próxima carrera Vayan preparándose también Vayan preparándose señores A la próxima carrera Gran abierta de dos aneros En doscientas viernes Exacto Cuadra nueva era Exacto Manta blanco con rojo Cuadra alacran Negro con amarillo Cuadra Cuadra Ahora ahí estas dos cuadras Vámonos a puertas señores A la próxima vez Les encargo que se vayan 15 minutos antes De su horario Así hay chance de darnos Diez vueltas Vámonos a puertas Los corajes de las otras cuadras Que el otro le anda haciendo Al loco Que ya se vino Que la chingada Vámonos a las puertas ¡Vámonos a las puertas! ¡Vámonos a las puertas! 2 y 4, vamos adentro Quiero ver las puertas, quiero ver las puertas 1, 2, 3, 4 ¡Fuiste chiquita! ¡Te fuiste! ¡Eso es Catrina! ¡Fuera Catrina! ¡Fuera pinche Catrina! Quiero ver las puertas, quiero ver las puertas 1, 2, 3, 4 ¡Fuera Catrina! Todos y las monedas de Negla... ¡Se vinieron! ¡Este rato! Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, no puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casa con una buena Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que en mano del norte Si cruzaré el río bravo Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Arrancando! Palomas que en la ciudad de Chicago Palomas que en la ciudad de Chicago ¡Arrancando al moro! Llegándole, cantó al moro Cinco ¡Arrancando al moro! 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 Ah, dentro los caballos Le disparo sin cinco segundos ¡Arranca! Me cayó grupo especial, federal y militares Creían haber encontrado, aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados, este navegá en los mares Su control era efectivo, lo tenían bien informado Federales y estatales, militares de alto rango El dinero del amigo, sobornaba cualquier rango Un segundo es gran ventaja, si eres firme en decisiones Las armas abren camino, cuando las cortan los hombres Se quedaron con las ganas, como en otras ocasiones Al de sesenta elementos, los que lo andaban buscando Ya habrían levantado al yanqui y al director del estado Dicen que el de la guilita también estaba enredado Se le calentó la plaza y tocó la retirada Ya lo estaban esperando, por el rumbo de Celaya Conocía bien sus terrenos, les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante, pues les sobra la experiencia Uno, dos, tres, cuatro En el caso de la gente, ya tiene su plaza mejor 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! Es Natal puro, el mix de hombres Y adentro los caballos ¡Se vinieron, señores! ¡Es carrera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Salió de Monte Morelos Para el pueblo de Linares Iba a la hacienda del Carmel A ver a sus familiares Al café donde llegaron Los trataron de bandidos Avísenle a los empleados Que estos son desconocidos Llegaba la policía Llamándole rendición Yo no me le rindo a nadie Soy del Carmen Nuevo León El señor Pedro Lleresma No hallaba ni qué pensar No hallaba así perseguirlos O de volverse a avisar Se agarraron a balazos Como ya lo saben bien Quedando López herido Y el comandante también Su pobre madre lloraba Lloraba su gran pesar Que de los hombres valientes La tragedia de que da Vuela, vuela, palomita Vuela por toda la vida Ha muerto ya José López Rival de la policía No, no, así No, no, así No, no, no Así que no 50 50 50 Está de allá Dile que camine para allá Porque no, no, no Nada 1, 2, 3, 4 Y a Maneras de Aigre, se vinieron esta rara señores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ya estaban olvidadas, qué desgracia que volviera. Fue por el año 28, Cabasó será cristero. El general Camarena era el brazo del gobierno. Cuando la guerra acabó, cabasos bajos del cerro, lo ven a Dios Camarena, lo tiró a un basurero. Cuando el rencor no se acaba, las venganzas son muy crueles. Se acabaron las familias, murían hombres y mujeres. Así pasaron los años, solo quedaban las nietas. Dos contra dos, frente a frente, pelean dos en una fiesta. Cuarenta años de amargura, estallaron como un cuete. Los novios no lo creían, te dieron cita a la muerte. Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia. A sus nietas adoradas, las mandaron a la gloria. La marchita betrón empezó a llamar conmigo para pedirle quase la shots entre el metro a shadow. Y esto se da chiaz conmigo, closer. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado y yo solo me quedé Por eso vivo llorando solo en el mundo y sin fe Adentro Adentro 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Ahora sí, empieza el conteo. ¡Se vinieron! ¡Es carrera chingada! Otra vez Matamoros fue testigo Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado y a más salva fue abatido Un valiente por las manos de un cobarde Tal parece que el destino está marcado Para todos los valientes de la piedra Hoy a Pedro el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Es testigo de toda una leyenda Una cruz con el nombre de Pedro Otro corrido para el rancho de la piedra Que destino tan cruel y traicionero Que ha podido deparar tanta desgracia Ya la voz de este pobre cancionero Está cansada de cantar lo que les pasa Me despido ya del rancho de la piedra Sin tus hijos que te amaron Sin tus hijos que te amaron vas quedando Sin tus hijos que te amaron Pero tienes todavía quien te defienda No valientes como son Luis y Ricardo y vamos según ella ya dio la orden manuel vengase ¿Estás cerrado? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chula! 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 ¡Cuidado con es estatal, señores! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Vámonos, chula! 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 Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años El tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Volví a mi vida cambiada Ya no me hallacan más daños Porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadras Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba ¡Viva! ¿Qué? ¡Fraigua! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! Que tal la puerta ¡Váyanse! 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 ¡Uno! ¡Tarán, ¡cash! ¡Fraía! ¡Fraía! ¡Para! ¡Váyanse! ¡Sarrucho! ¡Sarrucho! ¡Vamos, vamos! ¡Cantamos! ¡Sarrucho! ¡Sarrucho! Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío Que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán a ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él Por ahí viene Chito Cano Oigan bien lo que les digo Oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alerta Quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas A matarlos ha venido Rodrigo Rodrigo estuvo en la cárcel Porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse Cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse Hoy se encuentra en este pueblo Vayan cavando las tumbas Vayan cavando las tumbas De Pablo, Aurelio y Medina No, 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 no Ten plus thirty Uno, dos, tres, cuatro ¡Venga! ¡Está fuiste, sube! ¡Está fuiste! ¡Pégala, chicas! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, piche madre! ¡No, valeu, vieja! ¡Esta es pinche madre! ¡Venga! 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 Emile Paz lo pescaron Con un contrabando de armas A la sierra de guerrero Tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando Tu amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos Y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados Y no habrá quien los levante Chico sigue su camino Va desafiando a la muerte Por Texas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones Chico Cano Ya volvió Tamaulipas Cход Contra Llamaz Tamaulipas 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 que se meta el primero porque en eso no quedamos 1, 2, 3, 4 he took it bro he got it, he got it, he got it he got it 2, 3, 4 he got it he got it he got it eran novios Juanita y Miguel se adoraban con todo el cariño en su pecho llevaban guardados un amor que nunca había existido en la plaza, en el cine, en el baile siempre juntos andaban los dos de la mano paseaban sonrientes y se adoraban con fuerte fervor a Juanita y Miguel lo invitaron a un baile en un rancho lejano y Juanita bailaba y bailaba y a Miguel lo dejaba plantado a Juanita le besé a Miguel a Juanita le besé a Miguel no se al mala no sigan bailando y Juanita sonriendo le dice bailaré con todos los del rancho al instante sacó su pistola al instante sacó su pistola con coraje y despecho Miguel seis balazos partieron el pecho de Juanita porque le fue infiel con su cuerpo y brazos en cruz en un charco de sangre quedó y al mirarla a Miguel en el suelo un balazo también él se dio y al instante sacó su pistola y al instante sacó su pistola y al instante sacó su pistola A las orillas del río, la baba ropa rosita. Ni el trabajo ni el hastío, Marcitaba su carita, de todo aquel cacerío, ella era la más bonita. Los campesinos cantaban cuando la veían venir, y su amor se disputaban, por ella podían morir. Todos ellos adoraban, aquella rosa de abril. El tiempo así transcurría, cuando renacen las rosas, pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas. La tragedia es compañía, de las mujeres hermosas. Aquel día amaneció, nublado en el firmamento. Rosita al río bajó, llevando su cargamento. Un hombre se le acercó, trayendo mal pensamiento. Un hombre se le acercó, trayendo mal pensamiento. En la curva se le acercó, trayendo mal pensamiento. ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Ey, ey! ¡Toma, venga! ¡Concora! Mamía, te decía que ranchero Como esperaba este día pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía o en el intento me muero Debajo de aquel encino que en ese lugar creció Aquel corvo campesino de Rosita se burló Luego la echó al remolino Y el río se la llevó Música Señores voy a cantarles un corrido verdadero Música Es la historia de un caballo que se llamaba el jovero Música Los dos amigos lo hicieron un caballo de batalla Música Cuando robaban los trenes el jovero relinchaba En su lomo se encargaban Mucho valor en dinero Música Música Ahora sí señores, sí señores, la moneda Música 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 de Durango y también buena Sevilla se quedó solo en lo oscuro ya se va pa' matimir